Estamos en la zona norte, acompañando y ratificando el compromiso de acompañar a este sector de la ciudad. Hubo un intenso operativo el día sábado con voluntarios ambientales y hoy el municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, está llevando adelante un operativo conjunto con distintas subsecretarías e inclusive el área de ambientes para mostrar lo que dice el Intendente permanentemente, calidad de servicios públicos en todos los barrios de la ciudad de Resistencia. Esto es ya el límite de la zona norte, ya prácticamente terminando lo que hace la localidad de Resistencia. La misma calidad de servicio, el mismo acompañamiento, el mismo compromiso, toda la logística municipal, todo el equipamiento trabajando y por supuesto los trabajadores que hacen al programa Resistencia Más Limpia, mostrando justamente la valentía que tienen todos los días, hoy es día lunes, desde muy temprano estamos haciendo un operativo conjunto en lo que hace al barrio Santiago 3 inclusive. Acá tenemos un equipo de más de 30 trabajadores que están haciendo el apoyo para levantar toda la basura con camiones, volcadores, motos, digo retroexcavadoras y bateas que estamos trabajando todos en conjunto con la subsecretaría de Ambiente y la Defensa Civil también en este sector. En un sector del Arroyo Ojeda, en la zona del barrio Santiago, barrio Mapic, donde el fin de semana se estuvieron realizando actividades con los voluntarios ambientales, que es un grupo de ciudadanos que sin fin y deslucro está limpiando diferentes sectores de la ciudad y el municipio junto a la Administración Provincial del Agua se sumó a esta iniciativa y estamos dando una mano, ¿no es cierto? Hay varios equipos trabajando, comulgamos absolutamente con la idea de estos voluntarios ambientales de poder recuperar estos espacios, de poder llegar a sanearlos realmente en un trabajo conjunto, junto con la comunidad, con participación. Sobre todo en esta época de pandemia que nos ha hecho entender que estos espacios públicos son fundamentales para nuestra ciudad.